Ya estamos de regreso en... ¡El O-10! Moviendo tu cerebro, el mío, el de nuestros amigos y el de Rodri En este que es el nivel 3 ¡Muy bien Rodri! ¡Chócalo! ¿Estás contento? ¡Sí! Muy bien Bueno Rodri, este juego tendrás que recorrer correctamente en solo 90 segundos Tres caminos diferentes que se formarán en este tablero luminoso ¿Tienes todos 90 segundos? ¡Sí! ¿Sí? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Allí están! Nuestro cerebro electrónico te mostrará un camino luminoso como este El desafío que tú tienes es reproducir el camino con los pies Y cada vez que completes bien un camino Debes presionar el botón del reloj de esta forma ¡Bien! Y regresarás nuevamente hasta el punto de partida para comenzar un camino más difícil ¿Sí? ¿Estás listo? ¡Muy bien Rodri! ¿Quieres saber qué premio puedes ganarte? ¡Aquí va! Si la música te emociona Ahora podrás crear tus propias canciones con este fabuloso órgano eléctrico ¡Wow! Un órgano eléctrico para ti Voy a enseñarte a Rodri el camino dos veces Y luego comenzarás velozmente ¿Está bien? ¿Estás listo? Muy bien ¡Velozmente! Una vez más ¡Vamos Rodri! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Comienza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Presiona el tiempo! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno Rodri, nos hiciste muy tranquilo caminarse Pero ahora el recorrido puede ser un poco más dificultoso ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Wow! 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 ¿Crees que podrás hacerlo? ¡Sí! ¿Sí? Muy bien Si completas este nuevo recorrido correctamente Podrás cambiar tu premio anterior por lo mejor ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Veamos! Usa de tus juegos favoritos Donde quiera que te encuentres Con esta fantástica consola portátil De última generación ¡Woo! Rodri, si la cana Me invitan luego a tomar la merienda Y jugamos ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien Bueno Rodri, ¿estás listo para el recorrido? Sí Arranca ahora velozmente Te lo enseño dos veces ¡Aquí va! Muy bien Segunda vez para ti Míralo ¡Aploderózmente! Muy bien Muy bien Muy bien Presiona el tiempo Presiona el tiempo ¡Bien! ¡Woo! ¡Lo lograste! ¡Muy bien! ¡Estás muy calmado! Si pensaba que esto iba a ser tan fácil Creo que no será tan así Vamos a ver cómo puede complicarse Empieza con los pies ¡Agrame! ¡Uuuh! Esto sí Esto sí Que va a ser un poco más difícil Rodri Si completas bien tu recorrido Podrás cambiar tu prueba anterior Por un lo mejor ¿Quieres verlo? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ahora toda la diversión la puedes tener en casa con esta súper extraordinaria videoconsola! ¡Ah! Y además te damos un juego de regalo ¡Woo! 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 Bueno Rodri Tienes 76 segundos Pero igual Hazlo Veloz Mente ¡Woo! Espera Aquí va nuevamente Míralo bien ¡Ahora sí arranca! ¡Velozmente! ¡Ventente! Mmm ¡Eso es! ¡Woo! ¡Vuelve routes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien, Madrid! ¡A coger! ¡Muy bien, Madrid! ¡Wow! ¡Los días ya valientes! ¿A quién lo llegaron allá en sus casas? ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Los días felicitaciones! Nos volvemos a encontrar en otro programa que hemos dado al llamar... ¡Perón! ¡Los días! La, 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 pa' toda la idea Te vas a mojar, te vas a divertir Y que no te burbujes, te vas a reír Te vas a mojar, te vas a divertir Que no te burbujes, te vas a reír Reír, reír La, 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 pa' toda la idea La, 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 pa' toda la idea ¡Ay!